Buenas tardes niños. Hoy día tenemos nuestro curso de ciencia y ambiente y nuestro tema es el cuidado de los animales. A ver niños, todos en casa tenemos una mascota, ¿verdad? Algunos tenemos un perro, como es este caso, otros tenemos un gato, de repente otros tienen hamster o cualquier otro animalito que tengan en casa y que críen, ¿ya? Que tengan la responsabilidad de criar. Ahora, los animalitos son seres vivos, ¿ya? Seres vivos que tienen muchas necesidades. Ellos dependen de nosotros, ¿ya? Por eso, ¿qué es lo que le tenemos que dar a un animal? A nuestra mascota. Nosotros tenemos que proporcionarle primeramente vivienda. Tenemos que proporcionarle su casita. Que no necesariamente es de este modelo. Puede ser cualquier otro modelo de una caja de leche, de repente va a ser una casita con triple A, pero, ¿ya? Tienes que tener una casita donde abrigarse. Donde abrigarse en el momento de invierno. ¿Cuál es la otra necesidad que tiene tu mascota y que tú debes de proporcionarle? La limpieza. A la mascota también la tenemos que bañar. Por eso, niños, para tener una mascota tenemos que ser responsable. Tenemos que pensar que la mascota es un ser vivo y que por lo tanto hay que cuidarlo. Entonces, debemos de asearlo. No debemos de dejarlo ahí y que se rasque. De repente tiene pulguita, se rasca, pobrecito. Entonces, hay que bañarlo. Esa es una manera de cuidar al animalito. A veces decimos, ¡ay, yo quiero a mi perrito! Besito, besito. Cuidar no es palabras. Cuidar es acciones. Entonces, aquí lo estamos bañando. Otra necesidad que tiene el perrito, porque es un animal doméstico, es el de su alimento. Él no lo vamos a dejar en la calle para que él busque su alimento. No. Nosotros tenemos que ser responsables y cuidarlo y darle su alimento. Antes, ya muchos años atrás, ustedes preguntarán a mamá o de repente a la abuelita, no había todos estos productos que hay ahora. Ahora ya no se les da comida casi de casa. Ahora tienen una galleta especial para que ellos se alimenten. ¿Cuál es el siguiente cuidado que le debo dar yo a mi mascota? Aquí, mira. ¿Qué debo de darle? Debo de darle atención. Debo de darle cariño. Cariño. Porque él, la mascota, cuando tú llegas, te recibe moviendo la colita. Corre a saltar. ¿No? Entonces, ese es el cariño, porque ellos no pueden hablar. Ellos te lo demuestran con sus actos. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Tratarlos también con cariño, porque el perrito es tu amigo. Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre. ¿Cuál es el siguiente cuidado muy importante que tenemos que hacer? Pues es llevarlo ¿a dónde? Al médico. ¿Y cuál es el médico de los animales? El médico de los animales se llama veterinario. ¿Y para qué lo llevamos al veterinario, profesora? Lo tenemos que llevar para vacunarlo, porque igual que las personas necesitan vacunas, el perrito también necesita vacuna. No solamente ahora se acostumbra a llevarlo para vacunar, también lo desparasitarlo. Lo lleva para uno desparasitarlo. ¿Ya? Les dan un remedio especial para desparasitarlo. Otra cosa, también ahora hay grúmeras, así le dicen, creo, grúmeras, que son peluqueros para perros. Tú los llevas, ellos allá los bañan, los peinan y te lo entregan oliendo a perfume especial de perritos. ¿Ya? Entonces, también al veterinario, en el veterinario, en la veterinaria que tú lleves, aparte que lo va a atender el médico, también hay otros servicios que le dan, como es el de bañarlo, si tú no lo quieres bañar, como es el de corte de pelo. Cuando ellos, el pelaje que tienen, les crece mucho de acuerdo a la raza que es el perro, pues también se les corta, les cortan las uñas. Ahora, hay muchas variedades de cuidados que hay. Y otro, ¿ya?, que también necesita el perro, es recreación. Él no puede estar en casa amarrado, ¿ya? Él tiene, él necesita un espacio libre para correr. Entonces, durante el día, nosotros podemos sacarlo a la calle, ¿ya?, para que el animalito corra, ¿no? Si es bravo, será con un bozal y su cadenita para que no se pierda o su correa. Pero si es un animal que es dócil y que es obediente, podemos soltarlo y él no se va a despegar de nosotros porque también va a tener miedo de perderse o que otros perros le peguen. Entonces, ¿se dan cuenta de la importancia que es la de cuidar a los animales? No es simplemente, ah, yo quiero tener una mascota, me lo llevo porque es bonito. No, eso implica una responsabilidad. Responsabilidad porque le tenemos que dar casita, donde dormir, tenemos que darle limpieza, atención, bañarlo, tenemos que darle comida, tenemos que darle amor, tenemos que darle salud, llevarlo al médico, al veterinario, y tenemos que darle recreación. Bueno, pequeño, ahora que ya sabes cuáles son los cuidados que debe de tener tu mascota, entonces yo sé que ahora lo tratarás mejor o de repente sabrás qué cuidados tienes que darle. Bueno, pequeños, me estoy despidiendo, ya, en tus hojitas espero que me mandes tu tareita, ¿verdad?, tus evidencias. Bueno, pequeños, nos estamos comunicando en una siguiente clase. Bendiciones.